Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Para la roya, use enlazador de enlaza. Enlaza, una solución para cada cultivo. Con enlaza, enlazamos manos trabajadoras. Ya no más. Buenos días amigos en todo el territorio nacional. Es un gusto compartir con ustedes una vez más en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Mi nombre es Daniel Vidal y hoy nos acompaña el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, para hablarnos sobre el manejo de malezas y su importancia. Buenos días Maynor, ¿cómo amaneció? Buenos días Daniel, y muy buenos días a nuestro público en general que nos escucha a través de esta emisora, en especial a todos los caficultores que día a día se esfuerzan para mantener sus cafetales con buenas cosechas, mantener la calidad y producir el mejor café del mundo. Hablando del manejo de malezas en el cultivo de café Maynor, empecemos definiendo qué son las malezas. Daniel, las malezas se definen como las plantas que se desarrollan dentro del área del terreno y que son ajenas al cultivo, en este caso al café. También las podemos definir como plantas que entorpecen el libre desarrollo del cultivo, ya que crecen en un lugar equivocado. Pueden ser plantas fuera de lugar o, en todo caso, plantas sin valor económico, a no ser que tenga entre el café, banano, macadamia, cítricos y otros que sí tienen un valor económico para el productor. ¿En qué consiste el manejo de las malezas y cuál es su importancia? El manejo de malezas consiste en convivir con las plantas que crecen dentro de los cafetales sin que interfieran en su desarrollo y productividad por competencia en el consumo de agua, nutrientes, oxígeno y espacio, que es por lo cual las malezas compiten con el cultivo, en este caso con el café. Se sugiere también no realizar la eliminación total de las malezas debido a que exponemos el suelo a los efectos directos de las lluvias, causando erosión o pérdida superficial del suelo que con el tiempo se empobrecen. También en la mayoría de plantaciones de café, al tener un buen manejo de las malezas, evitamos los hospederos de plagas y enfermedades. Me imagino que para realizar esta actividad hay una fecha específica. ¿En qué tiempo tenemos que manejar las malezas en los cafetales? Daniel, para implementar un programa de manejo integrado en cada finca, tenemos que conocer qué clase de malezas existen en el cafetal. En relación a la época de manejo, la determina la ubicación de la finca por la cantidad de agua que llueve y por el clima, ya que estas condiciones climáticas inciden en el crecimiento de las malezas. Por lo que me dice, existen varias clases de malezas. ¿Cuáles son, Maynor? De acuerdo a su clasificación botánica, existen las denominadas monocotiledonias, que pertenecen a la familia de las gramíneas, y también se las conoce con ese nombre. Son plantas con tallos cilíndricos y huecos, con nudos y entrenudos de hojas muy angostas, y bastante largas en relación a su ancho. Otra clase de malezas son las dicotiledonias, que son plantas de hoja ancha, con una red de nervaduras, pueden ser rastreras y trepadoras, de consistencia herbácea o simeleñosa. Y tenemos otro grupo de malezas, que son las monocotiledonias de la familia de las hiperáceas, que son plantas muy parecidas a las gramíneas, con tallos llenos de tejido en su interior. Estos tallos son triangulares y no tienen nudos, y tampoco tienen entrenudos. También existe otra clasificación de las malezas según su ciclo de vida. Maynor, ¿cuál es esa clasificación según el ciclo de vida de las malezas? Según el ciclo de vida de las malezas, se clasifican en anuales. Estas son plantas que durante un año completan su ciclo de vida, al término del cual mueren, después de producir semilla para su supervivencia. También tenemos las bianuales, que son las plantas que completan su ciclo de vida en más o menos dos años, pero es en el primer año cuando producen su crecimiento vegetativo. Durante el segundo año florecen y producen fruto. Y por último tenemos las perennes, que son las malezas que su ciclo de vida es de dos años o más. Estas pueden reproducirse por semilla o por parte vegetativa, como tallos, tubérculos, rizomas. Generalmente estas malezas poseen buena capacidad de regeneración. Continuamos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Existiendo varias clasificaciones de malezas minor, ¿qué tengo que hacer para saber qué malezas existen en un cafetal? Lo que se tiene que hacer, Daniel, y casi nunca se hace, es un inventario de malezas en nuestros cafetales. Y para realizar esta actividad, la podemos hacer a través de una observación detallada de las malezas existentes en el cafetal, o por medio de la metodología de la punta de zapato, que consiste en marcar con una flecha la punta del zapato. Y determinamos el recorrido en el tablón, dependiendo del área. Y se realiza el recorrido en surcos alternos, cada tres o más surcos, dependiendo del tamaño del terreno. Observar la maleza cada diez o cada veinte pasos. Lo ideal es hacer un mínimo de cien observaciones por manzana, anotar qué tipo de maleza indica la punta del zapato, y observar si existen vejucos en las plantas de café y anotarlo. Todas estas observaciones se escriben en un formato que nos servirán para determinar qué clases de malezas existen en un cafetal. Cuando ya tenemos identificado el tipo de malezas en nuestro cafetal, ¿ya podemos implementar el manejo de las malezas de un cafetal? Sí, Daniel, pero también tenemos que considerar otros aspectos del cafetal, como es la topografía del terreno, el tipo de suelo o el manejo agronómico de la plantación, para implementar un plan de manejo integrado de malezas. En un plan de manejo integrado de malezas, ¿qué prácticas se implementan? Al realizar un manejo integrado de malezas, se implementan diferentes tipos de control, de acuerdo a la necesidad del cafetal y del desarrollo de una caficultura sostenible. Dentro de estos controles tenemos el control cultural, el control biológico, el control manual o mecánico, el control químico. Lo que se ha podido observar es que en la mayoría de fincas cafetaleras del país, el manejo de malezas no se realiza solamente con la aplicación de un control, sino combinando dos o más controles. Explíquenos en qué consiste cada control de malezas. Empecemos con el control cultural. El control cultural se refiere al uso de prácticas agronómicas como una adecuada densidad de siembra, un buen distanciamiento, realizar manejo de tejido, manejo de sombra, sembrar coberturas vivas y otras que aseguren el desarrollo vigoroso del cultivo y que le permitan interferir o competir favorablemente con las diferentes especies de malezas. Maynor, amplíenos ahora en qué consiste el control biológico de malezas. Este control biológico es el control ejercido por insectos, hongos, virus y bacterias, así como por algunas especies de animales superiores, como en el caso de los pelibueyes, y especies de malezas nobles que tienen crecimiento de tipo rastrero y raíces muy superficiales de porte bajo que forman colchones que restringen el crecimiento de plantas indeseables. Por ejemplo, tenemos la hierba de pollo, que es una planta muy conocida. Tenemos una planta que se denomina siempre viva. Otra planta que se llama grama de conejo, el zacate ilusión o plumilla, el maní forrajero, que son más conocidas como malezas nobles que no compiten con el café. Interesante la forma como se manejan las malezas en los cafetales y a qué se refiere con el control manual o mecánico y el control químico. Considero que la combinación de estos dos controles de malezas son las más utilizadas en las fincas. El control manual o mecánico consiste en eliminar las malezas utilizando el equipo o herramienta agrícola como el machete, el guivo, el azadón que es muy conocido, chapeadoras motorizadas y algunas fincas utilizan tractores pequeños. En algunos casos, cuando existen plantas renuentes o necias como los vejucos, este control se realiza manualmente, eliminando las malezas desde la raíz. En zonas cafetaleras con poca lluvia o secas, se utiliza la cobertura del suelo con residuos de cosecha y pastos secos, esto para evitar la germinación de malezas. El control químico, como su nombre lo indica, se realiza aplicando productos químicos conocidos como herbicidas para reducir el crecimiento y la población de malezas. Esta tiene aplicación práctica y también económica en suelos de topografía plana o de moderada inclinación que tengan programas de conservación de suelos, pero al utilizar productos químicos para que se tenga una respuesta efectiva, se tiene que realizar la dosis adecuada y aplicarlos cuando la maleza no sobrepasa los 20 centímetros de altura. Si estos dos controles son los más utilizados, ¿podría ampliarnos el control manual o mecánico? Sí, Daniel, el control manual de malezas consiste en eliminarlas con herramienta agrícola, dependiendo de la región del país. El uso de las herramientas para control de malezas cambia. Algunas regiones usan el machete, el guibo o el azadón. También va a depender de la edad de los cafetales. Por ejemplo, en siembras nuevas se usa casi un 100% el uso de herramienta mecánica para evitar intoxicaciones de las plantitas con herbicidas que a esa edad son muy susceptibles. El manejo de malezas con el control mecánico se da cuando se utilizan las chapeadoras accionadas por motor. El uso de esta herramienta ha dado un buen resultado en aumento del rendimiento, especialmente en cafetales con topografías planas o con pendientes moderadas, ya que el operario tiene más equilibrio en la ejecución de la chapeadora. Al usar cualquier herramienta agrícola o la chapeadora hay que tener el cuidado de no lastimar el tallo de los cafetos, que es lo que normalmente sucede, para evitar las heridas porque estas lesiones dan lugar a la penetración de hongos dañinos que nos pueden matar la planta. Maynor me gustaría que nos ampliara también el tema del manejo de malezas con el control químico, pero antes vamos a una pausa.